Soy chamarrita por Entre Ríos Y por corriente soy chamamé Canto a Formosa, Chaco y Misiones Y a mi provincia de Santa Fe Con el sabor de la tierra mía Y la poesía del litoral Vengo a cantarles en este día Yo soy María del Paraná Del Paraná Que me trae recuerdos que me dio a olvidar Del Paraná Que me dio a mi garganta la emoción Con que canto lo del litoral De la galopa soy mensajera De la polquita también lo soy De los balseados y las rancheras Vienen conmigo por donde voy Con mis canciones litoraleñas Soy como el río que siempre va Digo por seña y contraseña Que soy María del Paraná Del Paraná Que me trae recuerdos que no he de olvidar Del Paraná Que le dio a mi garganta la emoción Con que canto lo del litoral Del Paraná Del Paraná Que me trae recuerdos que no he de olvidar Del Paraná Que le dio a mi garganta la emoción Con que canto lo del litoral Dejan su rancho los pescadores Al centro el río junto se van Allí sabiendo de sus costumbres Que mejor pesca encontrarán Después de doce horas de trabajo Casi llegando a la tarde de ser Limpian sus fresas todas juntitas Pa'l lado del puerto La han de vender Cuando regresan pa' la ranchada Tal vez cansado del trajinar Preparan todo cano y carnada Así el mañana nos bañará Así el mañana nos bañará Hay que aceptar la naturaleza Por algo Dios nos la ha mandado El indefenso y el más pudiente Siempre uno a otro ha fracasado Falta el recuento de sus ganancias Panquilo y yerba le alcanzará Y el guricito que estaba enfermo Ya sin remedio se sanará Cuando regresan pa' la ranchada Tal vez cansado del trajinar Preparan todo cano y carnada Así el mañana nos bañará 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 Se sintió un suave golpe en mi ventana Y palabras susurrando una canción Cuando al ver que era solo una serenata De amor fogoso se trata Me la cantan para mí Pero cuando le quise agradecer Él me hizo estremecer Y una lágrima corrió Qué hermoso fue todo eso Que con un beso se completó Y hoy siento estar a su lado Mi Dios sagrado ya lo logró Y después de recostarme en mi lecho Sabiendo que no iba a poderme dormir Eché las manos sobre mi pecho Y mordiéndome los labios Su nombre yo murmuré Esperando que se haga la mañana Dando vueltas en mi cama Toda la noche pasé Qué hermoso fue todo eso Que con un beso se completó Y hoy siento estar a su lado Mi Dios sagrado ya lo logró Hoy siento estar a su lado Mi Dios sagrado ya lo logró Y hoy siento estar a su lado nombre de la sangre sos símbolo de raza nacional y hoy te evoco en mi canto entre ríos con nombrarte tan solo federal y hoy te evoco en mi canto entre ríos con nombrarte tan solo federal soy cantora del canto de mi tierra y no puedo muchas cosas aceptar cuando sangran las venas de mi gente en la lucha por conseguir el pan cuando sangran las venas de mi gente en la lucha por conseguir el pan que mejor que reunirnos esta noche con amor alegría y libertad con cachencho que es el alma de tu pueblo y por todo eso te canto federal tal vez alguien le moleste lo que hicieron tienen dudas si es derecho o al revés es tu gente la que acepta y te venera por hacerle un homenaje al chamamé es tu gente la que acepta y te venera por hacerle un homenaje al chamamé y tú tienes al poeta de tu pueblo también música tradicional te refleja tu imagen chamamé amnesero en las lunas plateadas del festival que mejor que que mejor que reunirnos esta noche con amor alegría y libertad con cachencho que es el alma de tu pueblo y por todo eso te canto federal con cachencho que es el alma de tu pueblo Y por todo eso te canto federal Si supieras, hijo mío, qué lindo es mi corriente Si miras cómo alumbra la luna, el naranjol y el arroyo mansa Espejo roto del cielo, si anduvieras, hijo mío, por el lado de Iberá Hijo mío, tú naciste muy lejos de mi suelo Y miraste siempre al pueblo en trozos de papel Solo con mis versos te conté de mi terruño Te conté de los parajes, te mostré mi targuín Allá el amanecer no es un amanecer cualquiera Y en el atardecer se escucha un acordeón sincera Y allá en mi tierra hay un solo sapucay caliente Que se va por Curuzú, un día adentro es mi lugar corriente Perciente, musica Si el destino decidiera que yo no vuelva nunca Quede con mi hueso más allá del panal Llévate mi canto al lugar de los ausales Por allá en los bajonades donde crece el tacuaral Allá el amanecer no es un amanecer cualquiera Y en el atardecer se escucha un acordeón sincera Y allá en mi tierra hay un solo sapucay caliente Que se va por Curuzú, un día adentro es mi lugar Corriente Orgullo tiene corriente donde San Martín nació Que buen patriota le salió Estudioso, inteligente, militar sobresaliente Que por su patria luchó A otros pueblos liberó Al frente de sus valientes Un 17 de agosto en la gloria nos dejó Para el cielo se marchó Ya no ha de volver jamás Y ya que descansa en paz como un recuerdo sincero Pedirle al supremo quiero que sea una estrellita más Con coraje y con orgullo cosecho muchas victorias Hoy es héroe de la historia general de mi nación Yo lo nombro con pasión, con orgullo y alegría Héroe de la patria mía que nos llena de emoción Un 17 de agosto en la gloria nos dejó Para el cielo se marchó Y ya que descansa en paz como un recuerdo sincero Pedirle al supremo quiero que sea una estrellita más Era apenas oscurisita Cuando a mi tierra dejé Me llevaron a otra parte Donde al hino hay chamamé Por eso al sentirme herida Y a otra gente se escuchar Brindo el himno de corrientes Chamamé voy a cantar Pues yo no le sé Si está bien o mal Pero a mi corrientes Le quiero cantar Yo sé bien, chamigo Que piensas igual Si sientes ardiente Un buen sabogar Hoy me hace ya mucho tiempo Pero pareciera ayer Corrientes digo presente Cuando canto un chamamé Y amigo sí que comprendo Porque lo he vivido yo Que el estar lejos es corriente Más que tristeza es dolor Pues yo no le sé Si está bien o mal Pero a mi corrientes Le quiero cantar Yo sé bien, chamigo Que piensas igual Si sientes ardiente Un buen sabogar Que piensas igual Que piensas igual Que piensas igual A vos te pido guitarra, que de nuevo cantes bajo la ventana de mi enamorado, llévales la magia de esta serenata, un tierno mensaje de amor y esperanza, cuando él ya me quiera, dile que de darle mis ansias, mi todo, mi cuerpo y mi alma, cuando él ya me quiera, a vos, mi guitarra, solo podré darte apenas las gracias, dilo con tu música, dilo sin palabras, dile que lo quiero, que me mire al menos si a mi lado pasa, dilo con tu música, dilo sin palabras, dile que lo quiero, que me mire al menos si a mi lado pasa. Perdiente musical Cuando él ya me quiera, dile que de darle mis ansias, mi todo, mi cuerpo y mi alma, cuando él ya me quiera, a vos, mi guitarra, solo podré darte apenas las gracias, dilo con tu música, dilo sin palabras, dile que lo quiero, que me mire al menos si a mi lado pasa, dilo con tu música, dilo sin palabras, dile que lo quiero, que me mire al menos si a mi lado pasa, dilo con tu música, 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 dilo sin palabras, dilo con tu música, 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 dilo ¡Gracias! Santa Fe te canto porque soy tu sangre Y a pesar de todo siempre estás igual Hoy me siento sola al estar tan lejos Pero en tu espejo me suelo mirar Santa Fe yo soy tu hija señor Y digo por siempre que junto a corriente te idolatro yo Las aves cantaron también el canario Y allí en mi rosario el grano pasó Y en el monumento que está la bandera Está la patria entera que orgullo señor Santa Fe yo soy tu hija señor Y digo por siempre que junto a corriente te idolatro yo Santa Fe yo soy tu hija señor Y digo por siempre que junto a corriente te idolatro yo Ooooo Ooooo Oh, 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 oh Navidad, Navidad, para todos llega la felicidad Porque hoy no hay maldad, los hogares viven en la libertad Niño Dios, pasarás bendiciendo el pan de la Navidad Y en tu hogar de humildad, mis hermanos festejan la Navidad Niño Dios, gracias a vos, todo el mundo como yo Estamos en libertad, festejando Navidad Niño Dios, gracias a vos, todo el mundo como yo Niño Dios, pasarás bendiciendo el pan de la Navidad Y en tu hogar de humildad, mis hermanos festejan la Navidad Niño Dios, gracias a vos, todo el mundo como yo Estamos en libertad, festejando Navidad Niño Dios, gracias a vos, todo el mundo como yo Felicidades, felicidades a todos Tus cuchillos, gracias a vos, todo el mundo como yo Niñas montieleras, de lejos te identifican Del corazón de Entre Ríos, Villaguay, vos sos reliquia Víctor Velázquez, pionero, de otras tierras te cantó Don Abelardo de Mota, abrazado a su acordeón Julio Luján es tu hijo, si no falle a mi memoria Junto a Osvaldo Terranova, los dos ya son una historia Vertiente musical Vertiente musical Rauta siempre logró la pureza de la imagen Reflejándose en tus tierras que son puras como el aire Un entrerriano le brinda la mano y también su casa Usted sentirá el calor que quema como una brasa Tal vez mi canto sea pobre pero se hace escuchar Como mi hermano entrerriano, él también no ha de fallear Y ahora mi copla se pierde porque así es la realidad Más que entrerriano argentino, Diosito para quemar Suscríbete al canal Gregor Ruv он ¡Lososulos noinden Tomá ¿Verdinto